Abre Ixa, primero es con temática, efemérides, ok? Efemérides, no... ¿FMS qué, güey? Es la abrigación de FMS De FMS, güey ¿Quién abre? Abre Ixa ¡Aa, a, 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 a! ¡Cero, vamos en tres, dos, uno! Se nota que con este rapero yo no me callo Hoy te vengo a dar en tu 10 de mayo Porque estos raperos contra mí ya no tienen level de la prepa Va a saltar en su día de reyes Pero mi hermano, te lo juro que aquí tú no te esperas Yo me estoy chingando 24 por la bandera ¿Viste cómo siempre clavo? Y un saco Ah, pero se nota que este freestyle es demasiado malo Yo siempre puedo pegarle un baile cuando estoy rapeando No soy argentino, pero lo estoy combinando Es el 12 de febrero porque me siguen los guachos Me siguen los guachos Pero mi hermano, ¿qué te crees? Hijo de perra, ¿sabes que yo aquí le pego al 100? Mi hermano, ¿sabes que en esto soy el hombre? Por lástima, vas a pasar solo el 14 Solo el 14, mano, eres tan completo Ves que yo puedo humillarte y solo matarte en el reto La cagas 365 días al año Pero hoy te salvas un día que es tu año, bisiesto Pero mi hermano, te lo juro, te lo puedo contestar Para que veas cómo en esto yo te clavo mis punchlines Mi hermano, te lo juro, que ya te sales Nadie te conoce, pero te celebran Natalicio de Benito Juárez De Benito Juárez Pero no tienes la razón Por eso vengo a partirte dentro de la improvisación Tú estás equivocado, tu estilo no avanza Soy Benuchtanio Carranza Con Benito traje tu constitución La constitución Pero mi hermano, ¿qué te crees? Hijo de perra, ¿sabes que yo aquí le pego al 10? Tú me hablaste, vete Constitución y no tienes 17 Yo no tengo 17 Pero tú no tienes punch Para alcanzarme en la instrumental Si muestro mi virtud Por eso cuando estoy rapeando Yo tengo tanto IQ Que hasta el 28 de febrero Me piden algo de salud Pero mi hermano, te lo juro En esto que te puedo contestar Hijo de perra, ¿sabes? Le pego al instrumental Yo soy también un herrero Hijo de perra Te lo juro que con decoro Yo me corro adentro de ti Por eso me quito el gorro Yo no necesito sin el gorro Que instrumental Pero mira a este rapero Que no ha sido tan letal Cuando saco, doble tengo lentamente Puedo hacerlo Pero mira, sin el aire Nunca me puedo quedar Y que tú eres un soldado Solo en la guerra mundial Pero solo lanzo misiles No me importa a dónde irán Pero mi hermano Pero mi hermano Te lo juro en esto también Yo puedo ser veloz Abracé a Irán Pero yo te digo Irán, qué mamón Te lo juro hermano Te lo juro que te puedo ganar No te lo juro en Irán Pero pones No te tocaba carnal Que no puedo matar Cuando ve que le traigo Entra por un bumbap Yo no me despaso Cuando aquello arraso Yo nunca lo callo en la instrumental Tú tienes razón No puedo inspirar Tienes razón Yo no puedo inspirar Pero a mí no me encierran Ni la policía Ni con las esposas Te la haré Yo un musulmán Pero mi hermano Te lo juro en esto Te lo puedo clavar aquí Hijo de perra Tú no entiendes Mi hermano Te lo juro Que en esto yo concuerdo Como dice mi compa El ex Mordida pa'l puerco Solo amor Lida pa'l puerco Pero que mi hermano Si lo mato Que lo parto con fluidez También es mi amigo Que yo lo recuerdo Porque lo escuché Como alguien que a veces Pero no Porque este rapero Cada vez solo Que yo soy una buena Porque este rapero Lo trato Deja que no engaño Porque con los cristales Solo está lamiendo Pero mi hermano Pero mi hermano En esto Te lo juro Que te puedo matar Entrando al beat Te lo juro hermano Que en esto Si soy mi bueno Y te lo juro Que puedo sobrevivir Mi hermano Te lo juro Que aquí estoy demente Después de este avisto Conecto ser y mente Conecto ser y mente Pero para mi tu te vas Porque no es ser y mente No tienes ser y mente Cuando te enfrentes En frente Porque mira este rapero Cuando que no te compara Para que hace todo el tempo Como yo le clavo barras Tu eras un espejo Y yo me hijo un reflejo Pero el reflejo Lo veo como un portal A que es nirvana Que se escuche el ruido El aplauso ¿Qué haces? ¿Por qué? Tenemos el veredicto En 3, 2, 1 ¡Isa!